La pifia del paro. Desde hace dos o tres semanas, a través de las redes, nos vienen asustando, incitándonos a comprar mercado y agua embotellada, porque dice que el 14 de febrero habría un gran paro nacional contra Petor. Ha sido tanta la insistencia, poniendo a uno y otro actor desconocido a repicar sobre el tema, que el presidente se dejó empanicar y de manera extraña para un primer mandatario y un manejador de masas, convocó a sus partidarios para que ese mismo día 14 salgan a la calle a respaldar sus reformas y sus controvertidas tesis de cambio de las estructuras de Colombia. Independiente de cómo pueda juzgarse esa actitud pendenciera del presidente de la república, quien parece preferir el enfrentamiento callejero al diálogo de la razón con quienes se le opone, todo indicaría que el tal paro no tiene patas y salvo que sea una serpiente venenosa no dejará de ser una pifia. La derecha que lo convoca no tiene ni los cuadros ni la disciplina de la izquierda tradicional tropera de mil batallas en las calles. Un paro serio y contundente se organiza con esquemas de acción y reacción y con garantías o estorbos que lo precipiten. Salvo que sea clandestino, debería conocerse quienes integran el comité organizador y si van a hacer marchas de respaldo, indicar cuándo y por dónde. Nada de eso se le ve a este paro. Solo bla 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 en redes y de vez en cuando unos videos de viejitas simpáticas pero muy pedorras diciendo que adelanta en la fecha dos días para no enfrentarse a Petro y volcánicamente el fugaz Polo Polo tratando de asumirlo y dizque demorándolo un día para el quince. Petro a su vez midiendo que ya no cala tanto se fue a Cali a respaldar a los muchachos de la primera línea que hicieron en el otro paro buscando que lo apoyen con el cuento de que si no los pudo liderar de la justicia no fue porque los abandonó. En otras palabras el paro del catorce o del quince es un paro digital que logró asustar a Petro y su combo pero que salvo cosas que no conozco y que pueden haber programado va a resultar siendo una pifia sin liderazgo.